...Valentina, Lilia Padilla, Natalia Álvarez, Llery Tartillas, Carlos Silva, Joana Miveros, Aratesina Quintana, Dayana Gómez, Daniela Tarte, Daniela Sanchoal... ...Felicita el segundo año, el deportista ha sido el corredor. ...Maria Camila Guerra, Tieny Comín, Serrano, Tieny Martínez, Dayana Vázquez, Rachel Rápiz, Luisa Brudelo, Luis Caín y Garzón, Marta Ramírez, Laura... ...Maria Camila Guerra, Tieny, el deportista ha sido el corredor. ...Maria Camila Guerra, Gómez, Ixer, Arias, Camila Sermín, Isabela Perea, Daniela Octavo... ...Atera Respeto, Daniela Sanchoal... ...Abriana Álvarez, Andrea Eles y Daniela... ...Tayana Mami. ...La sacó yendo de parque, la amuleta. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Atención deportistas, prueba combinada. 90 vueltas. 2 vueltas de impulso. Cada deportista realizará dos series con un tiempo. No mayor a 20.70 20.70 Es el tiempo máximo Para que el deporte no sea eliminado Terminada la prueba De intensidad controlada Dos vueltas de colchón E inicia la prueba combinada Ya sabemos Puntos, puntos de eliminación Si hay menos de 20 deportistas Para la vuelta 30 Entonces ahora puntos, puntos Y en la siguiente no hay nada Si hay más de las 20 deportistas Vamos a dar puntos, puntos y eliminaciones dobles De acuerdo a la cantidad de deportistas Que termina la competencia Igualmente Si hay deportistas La cabeza de competencia Un lote que se escapa Que conecta primero el lote Tiene tres puntos Y el último de ese grupo Que se deja alcanzar Será eliminado Listo deportistas Mucho éxito Vamos a iniciar Tiempo 20.70 Son dos vueltas Para que se nace la deportista Valentina Octavo ¿Qué? ¿Qué? Inicia la intensidad controlada En punto Valentina Octavo Se prepara Lilia Padilla O sea que no se han buscó Tiempo 20.70 Tiempo 20.70 ¿Muena de elevation? ¿Me quedo para abajo? ¿Muena de elevation? 19.70 ¿Puedes para abajo? 19.70 19.70 ¿Cuena de elevation? Y ayer Y eso no estaba para ellos Ayer ¿Ayer? No le está Ayer Ayer 19.61 19.95 20.37